Este sábado 20 de junio se llevará a cabo nuevamente una campaña de recolección de sangre en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Tendrán capacidad para atender a 16 personas. Para ello deben coordinar al número telefónico 85 38 08 84. Estimado compañero ciudadano del Cantón de los Guerreros del Sur Pérez Celedón, este sábado 20 de junio de 7 a 11 de la mañana en este banco de sangre del Hospital Escalante Pradilla. Te esperamos a vos en otra colecta de sangre. Vos sos el responsable de que haya una adecuada cantidad de sangre en este hospital. Poder llamar al teléfono 85 38 08 84 con el doctor Aguilar Méndez porque tenemos campo para 16, porque debemos de respetar los espacios según las normas dictadas por el Ministerio de Salud. 16 donantes Guerreros del Sur, este sábado de 7 a 11, te esperamos. Las personas quienes donan pueden consumir un desayuno ligero.